Hoy nos trae el Partido Popular una proposición no de ley aquí que trata de dar indicaciones al Gobierno en materia de política presupuestaria para llevar a cabo la ejecución de los presupuestos prorrogados. La verdad es que es una iniciativa que nos sorprende y que creemos que tiene gracia. Cuando la leí me recordó a la película de Billy Wilder, Sunset Boulevard o El crepúsculo de los dioses, en el que Gloria Swanson interpreta a una actriz que proviene del cine mudo y en que su adaptación al cine sonoro acaba perdiéndose, siente que su tiempo no pasó y que vive completamente alejada de la realidad. Se parece bastante la situación a la que ustedes están viviendo ahora mismo, señores del Partido Popular. Yo les tengo que decir que desde el pasado mes de julio ya no estaban ustedes en el Gobierno y que, por lo tanto, la política presupuestaria en este país no la hacen ustedes, la hace otro Gobierno con otros apoyos. No está ni en la Moncloa y la Moncloa no es suya, es algo que deberían de aprender de cada futuro e interiorizarlo. Que ahora mismo se esté gobernando con sus presupuestos es un accidente que se tiene que resolver pronto. Esperamos que no pase del mes de enero y no porque esos presupuestos fueran suyos solamente, no es simplemente porque sean del Partido Popular, que también, sino porque con su política presupuestaria, que es reflejo de la política económica que ustedes ponen en marcha, han demostrado que esas políticas son totalmente injustas e ineficaces. Son unos presupuestos basados en una concepción obsoleta de la política económica. Ustedes siguen anclados en las políticas fiscales restrictivas, en que no hay que incrementar los ingresos más que aquellos que vienen de forma inercial por vía del crecimiento económico. Algo que nos lleva a alejarnos cada año más de la media europea en términos de ingresos. Su política económica dice que la recuperación va a llegar por sí sola a los bolsillos de los ciudadanos, simplemente por el goteo de la recuperación de los beneficios de las empresas. Algo que ya se ha demostrado que es totalmente falso y que lo va a ser más en un momento de desaceleración en los países de nuestro entorno. Son unos presupuestos, los suyos, que tampoco sirven para resolver las debilidades estructurales que arrastra nuestra economía. Porque son unos presupuestos que hunden la inversión manteniendo un modelo productivo inercial especializado en sectores de bajo valor añadido y confiando la recuperación a la devaluación interna hecha a costa de los derechos de los trabajadores de este país. Sus presupuestos eran unos presupuestos que configuraban un tejido económico low cost de trabajadores precarios y pobres. Si vemos, por ejemplo, cómo las partidas de I más D más I en los presupuestos acumulan un recorte del 27% desde 2009 y en infraestructuras del 58%. Y eso es solo lo que se presupuesta. Después lo que se ejecuta es mucho menos, como en el caso de I más D, donde la partida al final se acaba ejecutando por un 30%. Afortunadamente, ahora tenemos la oportunidad de dejar atrás estos presupuestos, revertir los recortes de la pasada legislatura y poner en marcha el acuerdo presupuestario que pactó nuestro grupo parlamentario con el Gobierno. Estos presupuestos van a permitir que por fin las familias noten la recuperación, si es que se cumplen y que los trae el Gobierno lo antes posible. Van a permitir incrementar el SMI, van a permitir empezar a derogar las reformas laborales que ustedes pusieron en marcha, dignificar la situación de las personas en dependencia, elevar la inversión en ciencia I más D más I para acercarla a la media europea, acabar con los privilegios fiscales de los que más tienen y no pagan. Y, especialmente importante hoy, quería remarcarlo, tras el asesinato machista de Laura Luerno, financiar adecuadamente la lucha contra la violencia machista y blindar legalmente el solo sí o sí para que ni una menos, por fin, pase de las palabras a los hechos, de las palabras a los presupuestos y que de verdad se cumplan las partidas en materia de violencia machista. Esta semana, con el techo de gasto y en el mes de enero, si finalmente el Gobierno cumple con estos compromisos, vamos a tener la oportunidad, como decía, de cambiar la política presupuestaria de este país. Vamos a tener la oportunidad de elegir entre profundización democrática y modernización del Estado del bienestar o perpetuación de una política económica de la derecha que implica el riesgo también de una posible involución democrática ante el auge de las fuerzas retrógradas. Les querría decir rápidamente a los señores de Esquerra y PDCAT que sean responsables con estos presupuestos, que negocien, pero que, por favor, que intenten desatascar la situación. Y, simplemente, al PP recordarles otra vez una vez más que ya no están en el Gobierno, que dejen ya de traer iniciativas que no sirven absolutamente para nada más que para hacernos perder el tiempo, porque no tenemos tiempo que perder, tenemos mucho que hacer y un país que recuperar. Y, señores del Gobierno, simplemente ya para terminar, les exigimos que cumplan con lo acordado, les exigimos que cumplan con los compromisos en todos los ámbitos y aprovecho ya para recordarles que hay que buscar y encontrar una solución inmediata para mantener la actividad de Alcoa y recordar que mañana hay una manifestación convocada por los trabajadores a las 12 del mediodía en Vegadeo, a la que invitamos a todo el mundo a participar, porque Alcoa no se cierra. Señores del Gobierno, cumplan con los compromisos que tienen. Muchas gracias.